¡Suscríbete! Y al costado del mercado de concentración y abasto para ver cuáles son los cortes y cuánto nos va a costar, ¿no? Este asadito que vamos a hacer, un asado que lo hacemos para una familia tipo. Jorge, contanos un poquito, ¿necesitamos una costillita, una tirita de asado? La idea es hacer un asado para cuatro personas. Una costillita, más o menos, que nos vaya a rendir. ¿Cuánto nos cuesta? Alrededor de 7.500. Una entraña. Entraña está 8.200. Cuatro chorizas, más o menos, ¿cuánto nos saldría? 2.000 pesos. ¿Cuánto nos cuestan dos morcillas? 1.000 pesos sería dos morcillas. También una bolsa de carbón. Una bolsa de 3 kilos, que sale 2.000 pesos el carbón. Completamos entonces todo lo que es carne, todo lo que es carbón. Ahora nos vamos a buscar unas verduras para la ensalada y ya vamos completando de a poquito esta receta, que en este caso, hacemos un asadito. Bueno, salimos de la carnicería al lado, tenemos una panadería, así que vamos a chusmear un poquito los precios. Miniones, ¿cuánto nos cuesta el medio kilo de miniones? El medio kilo, 850 pesos. Bueno, y ahora sí, nos metimos directamente al mercado. Acá tenemos variedad de precios en los distintos puestos. Por supuesto, vamos a ir viendo a ver. ¿Cuarto de tomate más o menos cuánto me cuesta? Mirá, uno espectacular ahí de lujo, tengo a 2.800 el kilo. Bien. ¿Y en cuarto entonces me quedaría en? 1.400, 700 el cuarto. Lechuga para completar la ensalada. 300 pesos entonces la lechuga por acá. Y por último, ya que estamos, medio kilo de papas. 300 entonces, lo redondeamos. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y ahora sí, ya tenemos los precios de cada una de las cosas que necesitamos. Vamos a ir haciendo el recuento de cada uno, a ver en cuánto nos queda. Por un lado, teníamos unas costillitas a 7.500. Por otro lado, una entraña que nos costaba 8.200. Cuatro chorizos, 2.000 pesos. Dos morcillas, 1.000 pesos. Con eso ya completamos lo que es carnicería. Medio kilo de papa, 300 pesos. Cuarto de tomate, 700 pesos. Y una lechuga, 300 pesos para las ensaladas. Medio kilo de miniones para agregarle, 850 pesos. Y por último, una bolsa de carbón, 2.000 pesos. En total, este asado para cuatro personas nos costaría 22.850 pesos. Si lo hacemos por persona, recordando que esto es para una familia tipo, nos queda en 5.712 pesos con 50 el plato por persona de este asadito.